¿Cómo estamos amigos? 24 de diciembre y estoy grabando esto, así que vamos rápido con todo lo que pasó en AEW Collision del 23 de diciembre. Empezamos con Bryan Danielson vs Claudio Castagnoli. Los dos miembros del Blackpool Combat Club dieron una buena lucha con la fuerza de Claudio y la técnica de Danielson, combinando muy bien en el combate, aunque el árbitro dejó bastante que desear al no hacer una cuenta y no cortar alguna llave cuando Claudio tomaba las cuerdas. Claudio, quien estaba necesitado por una victoria, usó algunas pequeñas trampas para ponerse adelante, pero Danielson no cedía la victoria. Los protagonistas mantuvieron el ritmo de la lucha cediendo momentos para uno, momentos para otro, hasta que se cumplieron los 19 minutos durante el francotirador del suizo, a quien le faltó tiempo para vencer a su compañero porque a pesar de que le metió rapidez, no logró hacerle la cuenta. Así, Bryan Danielson clasificó las finales del Continental Classic. Por un momento pensé que se venía la traición de Claudio, pero demostró ser buen perdedor y estrechó la mano de su rival. Esta lucha fue un buen opener con Claudio Castagnoli, demostrando que puede rivalizar con Bryan Danielson en la lona y, aunque no pudo ganar, quedó bien en el combate al no recibir la cuenta. Lo que siguió a esto fue la lucha por los campeonatos de tercias Top Fly y Action Andretti vs The Acclaim, Caster, Bowies y Gunn, quienes regresaron a los shows regulares de All Elite Wrestling. Sabíamos que los retadores, a pesar de que son muy talentosos, no iban a llevarse los campeonatos en el regreso de The Acclaim, sin embargo, se les vio bastante bien, sobre todo a Dante Martin, quien va tomando cada vez más seguridad en su regreso tras haberse roto la pierna. A pesar de que los retadores lucieron bien, los campeones demostraron más experiencia cerrando la lucha con un Roll Up. Una lucha que, más que nada, sirvió para rellenar un poco el show y para darle un poquito de rodaje de The Acclaim, que venía de unas vacaciones un poquito largas. En la historia, los campeones seguirán buscando venganza contra el demonio por el ataque que sufrieron y además buscan aumentar su lista de defensas. El momento para Top Fly y Action Andretti llegará en algún momento porque son una buena tercia y también Top Fly son un buen equipo, así que podrían optar por los campeonatos de tercias y por los campeonatos de parejas, pero lo cierto es que estos tipos, la verdad, siempre dan unos buenos combates. Segmento de Hook, quien confirmó su lucha con Wheeler Yuta por el campeonato STW en una lucha callejera en World's End. Hook por fin abandona la zona del pre-show para entrar a la main card. Muy bien por él. Brian Cage llegó para enfrentar a Kay Lee, quien busca reavivar su rivalidad con Swerve, pero primero tuvo que ir contra la máquina que demostró que no es de este planeta con ataques rápidos a pesar de su tamaño. Kay Lee manejó a Cage como si no pesara nada, pero Brian no se quiso quedar atrás, mostrando también su fuerza manejando a Kay Lee. Para el final de la lucha, Prince Nana tuvo la idea de volver a usar el bloque de concreto, pero Kay Lee fue más astuto y se terminó imponiendo con el Big Bang Catastrophe. El ganador tomó la palabra recordando cómo lo sacaron de la televisión con ese mismo bloque, bueno, no el mismo, pero un bloque bastante parecido, y dijo también que estaba intentando mandarle mensajes a aquella persona que lo sacó de la televisión, pero al no ser oído tendrá que aparecer en Dynamite para poder mandar mejor su mensaje porque quiere destruir una casa, la casa de Swerve, ladrillo a ladrillo. La lucha entre estos dos grandotes solo fue para llegar a la promo de Kay Lee, Brian Cage volvió a ser derrotado, pero por el bien de la historia, aunque no deja de ser una pena que nunca hayan pisado el acelerador con la máquina, que puede que no tenga un gran micrófono, pero es un buen luchador. El patriarca de All Elite Wrestling llegó para darle entrada a Shaina Wayne, quien despertó muchos sabucheos. Básicamente dijo lo que ya sabíamos que atacó a Adam Copeland, porque la superestrella categoría R atacó a su hijito. Christian tomó la palabra comparando la situación de Shaina con la mamá de Adam, quien también fue madre soltera, confirmó que esa noche en Montreal no solo tuvo acción en el ring, sino también en otras cosas, y aceptó el reto de una lucha sin descalificaciones ante Adam Copeland por el campeonato TNT en World Send, aunque aclaró que para él esto no es un desafío, porque él está mucho más arriba que Adam. El trabajo de Christian Cage en AEW, sin lugar a dudas, es lo mejor de su carrera. Lo hizo bien en TNA, bueno en WWE se llenó de plata, y ahora en AEW está haciéndolo muy bien. Espero de corazón que vuelva a vencer en el pay-per-view. Yo soy más fan de Adam Copeland, pero honestamente me gustaría que gane Christian, porque el tipo no merece perder su campeonato. En la fumada del video, yo creo que All Elite Wrestling está dando pequeñas señales de un posible próximo debut de Beth Phoenix, con esta alianza entre Shaina y Christian, aunque esta situación es meramente hipotética, porque todavía no se puede dar, ya que Beth Phoenix y WWE mantienen un contrato que aún no lo pueden romper. Los campeones de pareja Big Bill y Ricky Starks aparecieron en el show después de que su lucha haya sido cancelada por la diva Ticulita y Pequeño Omega. Sin embargo, Chris Jericho está apto para luchar y se presentará en World Send con un compañero sorpresa que podría ser tranquilamente Kotaiguchi. Yo acepto cualquiera, siempre y cuando no sea Paul White. Nada en contra de él, pero de verdad amigos, tienen que dejar morir a Jerry Show. Estuvo bueno lo que hicieron en WWE. Abandonen lo de Jerry Show. Abandonen cualquier esperanza que tengan de algo que pasó en WWE vuelva a pasar en AEW. Entiendan que el tiempo pasa. La segunda lucha del Continental Classic fue Brody King vs Mi Caballo Danny García, quien empezó con toda la actitud, pero pronto fue despedazado por el miembro de House of Black y sus ladridos, quien además los volvó del cuello un buen rato, pero Danny no cedería la lucha tan rápido. El bailarín hizo de tripas corazón al seguir aguantando ataques lanzándose con todo para que tras muchos intentos pueda conseguir un Saito Suplex para una cuenta de dos. El final de la lucha se vio bastante cerca cuando Daniel García cayó en los ataques de Brody King, pero sorprendentemente pudo cortar la cuenta en dos oportunidades desesperando al grandote que fue sorprendido por una cuenta rápida para que Daniel García asume sus primeros tres puntos en el torneo. No valió de nada, pero fue una gran sorpresa. Acabada la lucha, House of Black apareció, pero no le pudieron hacer mucho daño a Danny García porque Matt Menard lo protegió y FTR apareció para terminar de cerrar la lucha entre los seis campeones de parejas y House of Black para World's End. En un show, aumentaron como cinco luchas para World's End. La victoria de Danny García me tomó por sorpresas. No pensé que Brody King fuera a perder. A lo mejor hubo empate, pero yo acepto las sorpresas. También por un momento pensé que se iba a unir a FTR y me emocioné, pero lamentablemente no pasó. Veremos qué es lo que sigue para Danny García, que aunque haya perdido, nunca dejó de lucir bien. Llegó el momento para Sky Blue y Julia Hart versus Abaddon y Thunder Rosa, quien hizo su regreso después de más de un año. Las Góticas iniciaron dominando a Abaddon, quien a propósito aparecerá en World's End por el campeonato TBS. Volviendo a la lucha, Abaddon buscó el tag, pero Rosa tuvo que esperar, pues Abaddon sufrió el ataque en equipo de las Góticas. Tras deshacerse de sus rivales, Abaddon por fin pudo darle el tag a Thunder Rosa, quien ingresó atacando en el esquinero a sus rivales. Sky Blue apareció con un pequeño dominio, pero tras ser lanzada sobre su compañera, recibió el Tijuana Bomb para la victoria de la excampeona mundial. Thunder Rosa no tuvo mucho trabajo en su regreso, Abaddon fue quien cargó con la gran mayoría del combate, pero es entendible al estar tantos meses fuera. El equipo de Sky Blue y Julia Hart no se vio nada mal, pero Tony Khan debería pensar primero en buquear bien las luchas femeninas individuales antes de ir por ahí creando grupos. La verdad, primero presentame luchas individuales buenas y luego podemos pensar en luchas por equipos. A pesar de todo esto, me alegra por Thunder Rosa, pero no me alegra mucho que le hayan cambiado la música de entrada, porque aquí estaba ese tema de entrada de Thunder Rosa. El main event fue para Eddie Kingston y Andrade el ídolo, quien ganar este combate pasaría junto a Danielson a la siguiente ronda del torneo. Eddie demostró que había estudiado a su rival esquivando el codazo baitero de Andrade, que no se quedó atrás y también esquivó el huracan. El esposo de Charlotte pudo lanzarse en plancha, pero el campeón mundial no se quedó atrás atacando con un lazo al cuello. Más adelante en la lucha, el mexicano apuntó a las piernas de su rival y tras demostrar que está macizo, buscó la cuenta tras unos rodillazos, pero solo obtuvo una falsa caída. El campeón se recuperó con una patada y machetazos, sin embargo, Andrade pudo sacarlo para lanzarse en Munzo tanto fuera como dentro del ring, pero la victoria no llegaba para él. La lucha se centró en Eddie Kingston demostrando que tenía estudiado a Andrade, evitando los movimientos que en algún momento le dieron la victoria, y aunque no pudo evitar un nuevo codazo baitero ni la figura 4, sorprendió al ídolo con dos huracans y un brainbuster para la victoria de la UN, campeón strong de New Japan y mundial de Ring of Honor. El show cerró con un confiado Bryan Danielson bajando y encarando a Eddie Kingston, quien nunca lo ha podido vencer, sea en luchas individuales o por equipos, nunca Eddie Kingston ha podido hacerle una cuenta de 3 a Danielson. Espero que te haya gustado este resumen express de Collision, muchas gracias por llegar hasta el final del video, muchas gracias a los miembros del canal, el último gran miembro de este canal. Muchas gracias por confiar en este canal y ser miembros. Recuerda que si quieres ser miembro de este canal, el botón unirse es el que debes apretar para que por menos de un dólar te vuelvas miembro, recibes menciones al inicio y al final de los videos, posteos exclusivos, puedes ingresar al Telegram del canal y cuando publique videos que no son resúmenes, pueden verlos horas antes de todos los demás. Si no quieres volverte miembro, pero quieres hacer algún tipo de donación, el botón gracias es tu botón para que hagas tu donación con los super stickers y los super comentarios en tu moneda local, así sabes cuánto estás mandando exactamente. Y si no quieres hacer ningún tipo de donación ni volverte miembro, no hay ningún problema porque no es obligatorio. Lo de siempre, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte al canal si no estás suscrito, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, aquí están todos sus comentarios del video de Collision de la semana pasada. A propósito, muchas gracias por todo el apoyo que recibió el video de Collision. Llegó a los mil. Vamos a ver si este también llega, así que si quieres, puedes compartir el video. Y como siempre les digo, disfruten la lucha libre y no las empresas. Si están viendo este video el 24 de diciembre, espero que pasen una feliz Navidad. Abracen a sus seres queridos a las 12 o a la hora que saluden a sus familiares porque va a llegar un momento en el que quieran hacerlo y no van a estar. Así que háganlo el día de hoy y nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!